Hola chicas, bienvenidas al canal, les doy la cordial bienvenida a este canal, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, me presento para las que no me conocen, mi nombre es Eugenia Martínez y hago videos de mi vida diaria, y como es video de mi vida diaria, miren como está mi casa de horrible, chicas mi casa no crean que todo el tiempo está brillando de limpia, no chicas, porque eso no es la vida real, la vida real es de que la casa se va a ensuciar y mostrarla así como está sucia, no importa porque, como no todo el tiempo va uno a decir, ah no mi casa siempre está así, mi casa nomás va a mostrar lo que está limpio, no chicas porque eso es mentira, miren ahorita está en mi casa un reguero, los trastes que saque ahorita que, que estos se hacen desayunos, se hacen no se que y ahí me dejan todo el desastre, todo el desastre me dejan esos, Beto, Kevin, pero pues como yo estoy aquí en la casa, pues yo lo voy a limpiar, yo lo tengo que limpiar porque pues es ahora yo estoy durmiendo, y prefiero limpiarlo después y que no me levanten, ay así que ahorita lo limpio rápido, chicas, no he almorzado mis chicas hermosas, no he almorzado, ahorita voy a hacer un cafecito, a ver si mi cuñada ya, ya este, ya sale, ya le digo que si quiere café que venga, chicas, cuando en el video de compras en Ross, lo demás fue decoración, aunque no fue muchas chicas, no fue así una cosa así exagerada de cosas, no, pero, miren que encontré, mi cafetera, es que yo les digo que yo mi café no lo hago en cafetera de esa de la luz, chicas, o mi pocillo, o mi cafetera, y me gustó bastante, chicas, porque esta cafetera, miren como se mete bien la mano, y en la otra que yo tenía, no podía meter mucho la mano, porque estaba como más chiquito, y me lastimaba cada vez que lo quería, lo lavaba, así que le metía yo la esponja y le metía una cuchara, y con esta lo lavaba, pues no es lo mismo, entonces, vamos a estrenar la cafetera el día de hoy, porque vamos a hacer cafecito, ah, mi madre, ayer pasé comprando pan, pero yo creo que ya lo bailaron estos niños, y compré una docena, miren el pelo rebelde, y miren como está de bella esta cafetera, a mí me encantó, cuando yo le dije, esta cafetera va a ser conmigo, porque una, porque no tengo cafetera, solo mi pocillito, y mi pocillito lleva años conmigo, chicas, años conmigo lleva mi pocillo, pero ahí está, y está buena la, el pocillito, hasta que se rompa, ya les lo voy a dar a un hoyito, antes lo voy a tirar, pero no entiendo, no, ahorita compré canela, porque, ay no, ayer la ve mi estufa, miren como ya me lo hicieron estos, ayer la ve mi estufa y ya está un, pero bueno, hay que hacer las cosas, miren, chicas, ya, ya este, y puse mi café, ya salió mi café, ya, miren ahí estoy haciendo mis tortillas, y aquí tengo más, como tres más, tres, cuatro más, miren, no me las voy a acabar todas, chicas, me voy a comer unas tres o cuatro, y miren, ya arreglé mi salsa de huevo, como no me era puro chilito, pues ahora le freí huevo y le puse huevo nada más, ya, ay, vamos a comer, las tripas ya rugen, como diciendo ya échale algo porque ya me estoy muriendo, chicas, y el plato de mi cuñada sigue dando servicio aquí en esta casa, miren, ahí va la salsita de huevo, mirenlo, ahí está, Jesús, vean, vean que esto es lo que voy a comer, salsita de huevo, y voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar mi café, como siempre, en mi jarrito, me encanta este olor, me encanta este olor de barro, lo quisiera quebrar y comerme el jarrito, miren, aquí está mi café, me voy a tapar mi huevito, con mi huevito, con mi huevito, y voy a servirme mi cafecito, chicas, son las 12 del día, está abriendo café, miren, ay, no, qué rico huele, pero me encantó la cafeterita, por 9 dólares, buenísimo, buenísimo, guay, no, porque se ve oscuro, está tan loca esta cámara, se ve oscura, loca la cámara, loca la que anda grabando, imagínense, miren estos pelos burros, pero bueno, quiero pan, compré galleta de burrito, chicas, ahí tengo como 5 bolsas que tengo que acomodar, ya que acabe de comer, entonces lo acomodo, esperen, hay que echarle algo a la panza, porque si no, mmm, qué rico, está mi cajue, no lo hice cargado, está medio, medio, pero como le eché canela, pues no, sale bien, ya, buenísimo, a ver por si llega a tener azúcar hasta abajo, miren, mi blusa parece que está al revés, pero no está al revés, está rara esta blusa, ahora sí, ahora sí, ya quedó mi café, aquí provechito para las que van a comer, para todas esas personitas que están comiendo, van a comer ahorita ya, pues provecho, a ver cuándo llega mi tripía que ordené, porque como perdí el chiquito, el otro es este tripía chiquito que ya tenía como más, lo perdí, ahora me encargué otro, a ver cuándo llega, en un que casi en dos meses, vamos a ver, miren, aquí están mis salsitas de huevo, mi café, y mis tortillas ninjas, miren mis tortillotas, a mí me encantan las tortillas, a mí no me gustan las tortillas de paquete, no me gustan chicas, pero yo hago mi tortilla, y como tengo el tiempo, yo digo, ¿por qué no lo hago? porque no voy a hacerlo, si tengo tiempo, ok chicas, las dejo porque, tengo que limpiar y, y si sigo habla y habla, pues me voy a limpiar, me voy a limpiar, me voy a limpiar rapidito, me voy a limpiar rapidito, y ya de ahí me pongo a cocinar, ay señor, así es que, nos vemos ahorita, ok, provecho para las que van a comer, o para las que, para todos los que van a comer, provechito, chicas miren, así está mi sala ahorita, y ahorita la voy a arreglar, nomás le voy a poner el cuadro, ese que compré del reloj, lo voy a arreglar, medio arreglar, voy a quitar esa alfombrita, y voy a poner la otra, miren que creen, el mueble de la botella, lo puse ahí, pero se cae en la botella, y miren, vamos a romper, ese cuadro de flor ahí, y ya, ahorita me voy a poner a limpiar, miren, ahorita les muestro, cuando ya, esté bien limpia, mi sala, mi comedor también, porque, está un reguero, ok, ahorita les muestro chicas, miren chicas, ya terminé de limpiar, y aquí les muestro, cómo quedó, la alfombra chicas, que compré, para la, para el comedor, lo puse, pero no me gustó, cómo le quedó, no me gustaba, cómo se miraba, así es que lo quité, y le puse la vieja, que tenía, miren, esa alfombra, se mueve, para mi cuarto, se mueve, para las alas, se mueve, para el comedor, para todos lados, lo muevo, miren, qué bonito quedó, yo digo que se ve mejor así, le quité, la casita del candelabro, que estaban, las, ahí arriba de la mesa, solo le dejé, el florero, le quité, las flores rojas, la mayoría, y le puse, dos, como tres blancas, nada más, ay no se ve, miren así, y así quedó, yo digo que se ve mejor así, se ve mejor, para mí se ve mejor así, y miren, pues ya quedó así, miren mi comedor, pues no le hice, un gran cambio, pero ya se ve diferente, miren mi lámpara, qué bonita está esa lámpara, está linda esa lámpara, la tengo que limpiar bien, bien, pero no era limpiar, y así es que así se ve, y este aquí, dejé, aquí está la virgen, dejé nada más, el, el florero azul, con unas flores blancas, y ya chicas, y miren aquí está la sala, así quedó la sala, miren, vean, qué bonita quedó, miren, aquí en la entrada, en la mesita de la entrada, ese jarrón tenía flores, flores blancas, y le quité las flores blancas, y le puse esos, no sé cómo se llaman esas flores chicas, y le dejé la matita, y el espejito de siempre, miren, que este espejito también se mueve por todos lados, lo pongo aquí, lo pongo allá, está el otro más grande, lo cambio para mi cuarto, para todos lados, se mueve ese poder, espero, y miren, se ve bonito, le quité la cajita plateada, que estaba ahí, se la quité, la voy a guardar ya, miren el tapete, que no se vea los zapatos, miren el tapete, ese tapete, yo lo compré en Aldi, así es que miren, aquí está la alfombra, miren, los cojines, son los mismos chicas, no le puse nada de diferente ahí, al sofá, pero miren, la alfombra, que bonita está, me gusta esa cobijita rayada, y así es que, miren, así quedó, así se ve mi sal, ay Dios mío, yo estoy cansada, ok, quedó la alfombra, y miren, el, reloj, reloj espejo, vean, vean, vean qué bonito está, miren cómo que va, el mueble de la botella, de las botellas, bastante botellas, tiene Beto, como que si, él de verdad tomar, el, lo que compré, ajá, ajá, a ver, a ver, ahí está, se apagó, está, no sé qué le pasó, bueno, ahí lo va, es el que saca olor, es para olor, tengo una veladora, y las copitas, miren, las copitas, para los chefs, nadie, está machado aquí, chicas, de verdad, nomás lo tengo ahí, de lujo, vean qué bonito está, este reloj, me encantó, había también, en blanco, chicas, pero como la pared es blanca, pensé que se iba a perder, nada más, el reloj blanco, y la pared blanca, por eso lo compré así, en ese plateado, es un plateado viejo, pero está muy bonito, muy bonito, miren, se ve bonito, yo digo que se ve bonito, chicas, miren, así, miren, vamos a, donde está la matita, mirenle la base, de la matita, esa, 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 esa no es base, eso es un florero, chicas, pero como, no tengo base, y la matita, quedaba muy, como mucha barra, así que le, le embroqué el florero, y ya le hice una base, ahí está el mueble de la tele, el de siempre, ustedes se dan cuenta, que el mueble, la mesa, mi casa, casi todo es blanco, porque yo amo el blanco, el color, el color blanco, yo amo ese color blanco, no sé, estoy loca, pero, ese es mi gusto, blanco, miren, ahí tengo mi espejo, el espejo, ese espejo, ya lleva como, dos años conmigo, y ha corrido, con suerte, chicas, porque no se ha quebrado, miren, la mata, chicas, de 10 dólares, esa matita, me costó 10 dólares, la basecita, me costó 10 dólares, el canastito, también me costó 10 dólares, así que, ahí están 20 dólares, quedó, quedó bonita, esto va a durar, hasta en lo que venga, mi nene, de la escuela, ya viniendo, mi nene de la escuela, pues ya se sorreguero, porque, para qué voy a decir, que todo el tiempo, mi casa está así, pues no, vean esa ratito, como estaba de sucia, pues este, así quedó, ahora ya que terminé, de limpiarla, les voy a mostrar, cuando estaba sucia, y ahorita, cuando ya, terminé de limpiar, es que mira, así se ve, acá de la entrada, aquí estoy parada, en la puerta, así se ve, para adentro, ahí se ve, chicas, se ve mi comedor, ay Dios mío, lindo, poderoso, bueno, yo digo, que se ve bonito, díganme ustedes, a ver, se ve bonito, no se ve bonito, así es que chicas, ya estoy bien cansada, no voy a cocinar, ahorita voy a terminar, ahorita todavía no termino, la cocina, ahorita voy a terminar, la cocina, así es que, aquí sentada, en mi sofá, me despido, les quiero dar las gracias, mis chicas hermosas, por su apoyo, los invito a que se suscriban, gracias, 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 de verdad, de corazón, que me apoyan, en mi canal, y aquí seguimos, y vamos a seguir, chicas, hasta, hasta donde tengamos que llegar, vamos a ir con este canal, ok, entonces, cuídense mucho, y nos vemos para el próximo video, bye, 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 Gracias por ver el video.